Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez y aquí damos inicio. Docentes y alumnos de escuela primaria culminan taller de mediación escolar. En reconocimiento al esfuerzo realizado al culminar exitosamente un taller de mediación escolar, 10 docentes y 17 estudiantes de la Escuela Primaria Internado Coronel J. Cruz Galvez recibieron sus respectivas constancias en significativa ceremonia realizada en las instalaciones del plantel. El Centro de Justicia Alternativa del Supremo Tribunal de Justicia, responsable de impartir esta capacitación desde octubre del año pasado, reconoció la perseverancia de alumnos, así como de maestros, prefectos, trabajadores sociales, psicólogas y personas del área médica del plantel. Contamos con niños debidamente capacitados, y les aseguro que así es, para llevar a cabo sus procesos de mediación. Platicando con ellos, ellos planean crear una patrulla mediadora, que estarán de guardia durante los recreos, para que los conflictos de convivencia que se presenten durante la convivencia normal, siempre haya un mediador escolar en espera para ser atendidos. Las escuelas y las relaciones entre los niños, las niñas y todas las personas, pasen por un ambiente de hermandad, de armonía, de amistad, en donde todos podamos ayudarnos para que nuestra escuela y nuestro internado siga siendo un ejemplo de hermandad, de amor. En el marco de este evento, también se inauguró en las instalaciones del plantel, un centro de mediación escolar que servirá como club y centro de capacitación, donde estos niños y niñas mediadores escolares acreditados harán lo propio, haciendo uso de herramientas metodológicas como el diálogo y la escucha activa en solución de problemáticas al interior del plantel. Se realizan eventos artísticos y culturales de educación primaria. Con la participación de más de 100 estudiantes de distintos municipios de la entidad, se realizó la gran final estatal de los eventos artísticos y culturales de educación primaria 2023-2024 para una paz duradera, en donde los alumnos demostraron su talento y habilidades en declamación, pintura, canto, dibujo, oratoria y baile regional. El evento, tras 18 años de no realizarse en Sonora, fue una oportunidad para la creación de entornos de paz como mecanismos de convivencia. Fortalecer desde la cultura, desde el arte, las capacidades cívicas y culturales de nuestros estudiantes a lo largo de todo nuestro territorio. Para la etapa estatal, y tras una jornada donde el alumnado derrochó gran talento, los jueces eligieron a los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría. Que no les extrañe que en un futuro, no muy lejano, en estos niños, vamos a encontrar a los nuevos artistas, a un nuevo pintor, a un nuevo poeta, a un nuevo danzante, a un nuevo orador, un nuevo declamador. Porque es aquí, es aquí en estas experiencias tempranas, donde se cultiva el amor, la afinidad. Presenta el libro Un Cuento por el Bienestar de la Fauna Sonorense. Fue la presentación del libro Un Cuento por el Bienestar de la Fauna Sonorense, recurso didáctico para la educación y formación ambiental en el aula, escuela y comunidad, producto de los trabajos ganadores de una convocatoria para estudiantes de educación básica y media superior. La obra, conformada por 41 escritos, fue presentada en esta ocasión por los estudiantes Luis Eli Encinas Arballo, María Lorena Encinas Andrade y Judas Francisco Córdoba Murrieta. El tema es un cuento por el bienestar de la fauna sonorense. Hace que las personas se interesen por ver cómo está la situación con nuestros animales. Entonces, si más gente sabe el conocimiento de estas especies, el afán de ser sonorense te lleva a escribir sobre tu tierra, de estar orgulloso. Y más si el mensaje que quieres plasmar es cuidemos a estos animales. Entonces dije, eso tengo que escribir y lo haré lo más posible para transmitir que Sonora es único y como sonorenses podemos hacer mucho. Estos cuentos se nutren por reflexiones muy críticas, posicionamientos muy críticos que tienen nuestras y nuestros estudiantes. Es decir, va recogiendo también el significado de la flora, de la fauna y del ambiente. Además de esa postura crítica que de pronto nos mueve, nos conmueve, es una sensibilidad muy hermosa la que se presenta en la estructura de cada uno de los cuentos. Para la edición de esta obra se le dio un tratamiento pedagógico didáctico por parte de un comité de expertos en literatura infantil y juvenil conformado por organismos como la UNAM, Alianza Francesa y la Academia Nacional de Educadores Ambientales. Atención, la Secretaría de Educación y Cultura continúa con la entrega de uniformes escolares gratuitos. Padres, madres de familia, tutores, los invitamos a estar atentos a las fechas de entrega de estas prendas y calzado en sus localidades. Este primero y dos de julio se estarán entregando uniformes en el Centro de Usos Múltiples de Etchojoa y en el gimnasio de la Escuela Secundaria General Benito Juárez de Empalme en un horario de 8 a 17 horas. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en Educación y Cultura. Soy Rocio Velásquez. El Centro de Usos Múltiples de la Escuela de Educación y Cultura